Un llamado al Magisterio Oaxaqueño de todas las modalidades y niveles educativos a sumarse a la gran cruzada en favor de la niñez oaxaqueña que hoy iniciamos. A las maestros rurales, a los profesores de educación indígena, así como a las y los profesores en retiro, los invito a participar en los nuevos tiempos de la educación con la garantía plena de que el Gobierno de Oaxaca y la Federación estamos de su lado para tutelar sus derechos.